Vamos con las informaciones, no existe emergencia en cinco municipios, ha señalado el servicio departamental de salud. Y en las últimas horas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, se ha dado de alta las dos personas que estaban como sospechosas a raíz del ARENA virus. Pero hasta ahora no tenemos ni un solo caso nuevo más que hayamos tenido que referir a este hospital. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que se dieron de alta a dos pacientes de los tres quienes se encontraban como casos sospechosos de ARENA virus. Manifestó que además ya se tiene un hospital de referencia para que los casos sospechosos puedan ser trasladados si existiera uno de ellos. Es el Hospital del Norte. Se ha hecho seguimiento a todos los contactos de los pacientes iniciales, no hay nuevos casos que se hayan presentado producto del contacto entre los primeros pacientes procedentes de Caranavi y sus familiares, no se ha presentado ningún caso nuevo. Además, la autoridad de salud manifestó que hasta la fecha, tras el trabajo de prevención que realizó el ministerio, no se tienen casos sospechosos nuevos en La Paz ni en Caranavi. Manifestó que esta verificación se realizó tras haber enviado una comisión a Caranavi para revisar las áreas infectadas y las que posiblemente existiera el ruedor. Se han reunido con nuestros equipos, ayer todo el día ha habido reuniones técnicas con ellos y bueno, seguimos trabajando para darle certeza y seguridad a la población. La titular de salud además señaló que también llegaron al país profesionales de la OPSOMS, Organización Mundial de la Salud desde Washington, con la finalidad de continuar la investigación de la existencia de posibles casos en la región de los Yungas. El tercer caso sospechoso del que habíamos hablado, se ha detectado que tiene dengue, sin embargo, estamos procesando sus muestras para descartar totalmente que se trate de una coinfección, dengue y arena virus, queremos descartarlo por completo. Además, la Dirección del Servicio Departamental de Salud, dependiente de la Gobernación del Departamento, descartó la posibilidad de declarar emergencia sanitaria en tres municipios tras las medidas de bioseguridad adquiridas desde el Ministerio de Salud.